... Alberto Miretti, un amigo ya de nuestro programa, un amigo con el que compartimos tantos momentos emocionantes. Hoy doblete, Alberto. Sí, realmente es una cura hermosa, ¿no es cierto?, unos bichos preciosos, cada vez mejor la raza, es un orgullo estar en esto. Y el Bráforo, pienso, ¿no es cierto?, que no tiene fin. Sí, es la raza que más crece y la verdad que las emociones se viven, realmente es tan contagioso, ¿no? Son contagiosas y realmente cada vez ver la cantidad de animales, la gente que nos sigue y todas las cabañas, una mejor que otra, da gusto. Realmente da gusto estar en esto y tener colegas que trabajan tanto como nosotros. Bueno, tercer mejor hembra y tercer mejor macho en esta Internacional Palermo 2018. Realmente es un gusto, es un orgullo. Y bueno, como siempre decimos nosotros, es el trabajo y el fruto de todos los muchachos de campo y el nuestro, digamos, dirigiendo nada más. Seguro que sí, Alberto, pero bueno, nos queríamos dejar de compartir esta alegría contigo. Realmente es un gusto estar con mis nietos y espero que ellos continúen. Por supuesto que sí, sos un buen maestro, tenés buenos hijos trabajando y mirá, si están acá con el frío que hace, van a disfrutar de la misma manera que vos lo haces. Bueno, espero, yo pienso que todos trabajamos para esto, ¿no? Seguro que con un bastón me va a tocar hacerle nota. Ojalá, ojalá, ojalá que tengan ustedes, tanto Antonio como vos, es un gusto estar siempre con ustedes. José Antonio Aranda. Muy bien, un placer estar acá, encontrarme con ustedes y con tantos amigos en este remate número 17. Que hacemos con Santa Clara de Urioste, digamos, con Ganagrín de Otero y nosotros el Rocío de Copra. La verdad, afortunadamente llegamos bien en un día que pintaba complicado para un remate como es una lluvia. Ayer llovió muchísimo, pero hoy Dios nos bendice y nos ha regalado este espacio de buen tiempo para que el remate se vea a cabo, está, bueno, funcionando bien. Y estoy encantado de poder compartir esto, que es una fiesta de la ganadería. En un tiempo especial de la Argentina, siempre en estos remates que son, de alguna manera, comienzo de los remates del año, es un remate muy calificado. Algún evento o climático o económico o político, siempre nos crean la plena de algún tipo de incertidumbre, pero afortunadamente la gente sabe distinguir lo que es la coyuntura, la temporalidad corta de este tipo de eventos, de cosas que nos ponen en duda y nos acompañan bien, porque, bueno, la ganadería es un negocio de largo plazo, sin ninguna duda, y yo estoy convencido de que la situación del país en general va para mejor, con todos los inconvenientes propios de la ejecución para remontar tantos problemas de dados, pero estamos viviendo un tiempo fantástico de promoción de la ganadería, con buena demanda de carne, digamos, no solo local, sino a nivel internacional, con muy buena perspectiva de aperturas de mercados muy importantes para la carne argentina, así que, en fin, confiado en lo que es el negocio ganadero, las perspectivas que nos vienen para el negocio ganadero. Dos a venta, el rocío de compra a la pista, lo mismo, 5, 50, 55. Para la zona de Goya, 55. Ahí para elegir, 50, ya una, 52, se va a primera elección, 50, mil y vendí. Justi, lo miro, los espero, 5, que sí o que no. Bueno, los veo que están charlando, 5, 60, 60 la elección, 6, 5, 60 mil pesos ciudadano. ¡Fue, ganó! Ahora llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más corriente, es como importa. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Gracias!